¿Cuál tiene? ¡Pinchetanos! A ver, ahí está. La persona en el centro garantizando su libertad. Republicanos defienden sus 380 enmiendas. Son casi en total 1.100, pero el anteproyecto de los expertos fue un buen punto de partida, pero que requiere de ajustes, afirmó el consejero Luis Silva. Destacó las propuestas en pos de sancionar, más ejemplarmente, a corruptos y terroristas, disminuir el número de parlamentarios e interpretar tratados internacionales y declarar a la nación chilena como única indivisible. A ver, la agenda de Republicanos ha generado muchos ruidos estos últimos días, particularmente con algunos temas puntuales, abortos, paridad de salida, reducir el número de escaños en la Cámara de Diputados. Fidel, ¿qué te ha parecido un poquito esta abertura de cartas? Yo no tengo ningún problema en que quieran sancionar más gravemente la corrupción, con pena mal, todo lo que quieran. No tengo problema con que reduzcan el número parlamentario siempre que no sea un regreso al binominal, antiguo. Pero lo que no acepto, lo que no puedo permitir, es que pongan en el debate público porque tengan una mayoría circunstancial y hay que pasar máquina, como dijo Luis Silva, al tema de los derechos humanos y liberar a los criminales de Punta Peuco. Porque esa sería volver y abrir heridas mucho más profundas en la sociedad chilena. Esa es mi opinión que tengo sobre la materia. ¿Iván? Yo, ¿sabes qué? Yo creo que este tema... Bueno, el proceso constituyente ya aparece como una teleserie, realmente, no solo que no me guste, es que yo veo todas las encuestas y la gente ya está chata con este tema. Y vuelven las peleas ahora más encima. O sea, después de todos los problemas que tenemos, de todos los problemas que hay en el país, delincuencia, asatada, el horror, la fundación, el presidente dándole, no sé qué cosa, con decoraciones a Garzón, uno se encuentra con estos tipos peleando de nuevo por una constitución que ya no, la verdad, no emociona a nadie, salvo a los que la crearon. Primero era la izquierda ultrona, ¿cierto? Y ahora es Chile Vamos. Entonces, Chalper, que se cree Diego Portales, el otro señor Macaya, que no sé quién se cree. Pero esto, la verdad, es que lo que hace el republicano ahora, yo creo que es tratar de zafar. Si usted se está hundiendo, ¿cómo zafo? Esta es la forma. Yo encuentro que es totalmente irrelevante, intrascendente esta discusión para los problemas que tienen los chilenos y creo que es peligroso. Profesor, ¿y usted ya tiene claro cómo sería su voto? Bueno, te rechazo, obviamente. En contra, digamos. En contra. Escriba lo que escriban. Es que ya vi el texto. Ya vi la mano. Pero ¿sabe lo que pasa, Gonzalo? Es que cuando uno dimensiona los problemas que hay, Ignacio ha hablado de las compañías, lo conozco bien, y se da cuenta que la persona está esperando ocho años por su vivienda, que los consultorios no se hacen. Y uno de estos tipos hablando de esto, la verdad es que por una sola idea, no sé, por rabia, yo digo rechazo. Ignacio, Ignacio, gusto. Acá encontramos un punto de encuentro con mi querido Iván. Efectivamente, si uno hace un acto de comparación entre las encuestas de opinión pública, en esta misma etapa del proceso, respecto al primer proceso, y este segundo proceso, nos encontramos que en el primero a esta altura, Gonzalo, el 60% de la ciudadanía, aprox, tenía mucho interés respecto al proceso constitucional. Y hoy día, en este mismo punto, ¿no es cierto?, nos faltan, ¿cuánto? Tres, cuatro meses para la elección del 17 de diciembre, hay más de un 60% que no está ni ahí con escuchar lo que se produzca de este debate, que es interesantísimo, por supuesto que nos interesa conversar respecto a las enmiendas de republicanos, por supuesto que el debate que abren, porque más allá de la posición que uno puede tener, es interesante que la sociedad dé ese debate sobre los derechos humanos. Perfecto, démoslo. Cada uno tendrá su posición, como ha ocurrido en este programa, pero es interesante que a nivel general podamos tener esa conversación. El problema es que a la ciudadanía no le hace sentido y nosotros, en algún minuto, a contrario, ¿no es cierto?, a contrapelo de lo que dijera gran parte de la izquierda, planteábamos un plebiscito de entrada para este segundo proceso, fíjese. Nosotros lo dijimos, desde Patria Previsita dijimos, tiene que haber un plebiscito de entrada que vuelva a legitimar la discusión, porque teníamos y corríamos el riesgo de que este segundo proceso, que tiene una importancia tremenda, si estamos hablando de la Constitución, no estamos hablando de un proyecto de ley cualquiera, tiene que tener la legitimidad y el interés de la ciudadanía. ¿Cuál es el problema en el que lo encontramos hoy día? Es que efectivamente hay cerca de un 30% que está por votar a favor de lo que se proponga en el Consejo Constitucional, pero si sumamos a los blancos, a los indecisos y a los que están en contra, nos encontramos también con una mayoría superior al 60%. Por tanto, tratar de reencantar, de reencontrar a la ciudadanía con este proceso va a ser muy difícil y ahora con esto cierro. Creo que lo que está haciendo el Partido Republicano, encabezado por José Antonio Castro, que tiene una mayoría en el Consejo y que la ciudadanía así lo decidió, es tratar de llamar la atención justamente. Están apostando alto para en algún determinado momento ceder y encontrarse con esta posición de un partido. Esa es su teoría. Esa es mi teoría. Creo que puede generar un efecto, efectivamente. Yo creo que esta elección no está cerrada. Yo tengo una posición ya más o menos en contra, Gonzalo. Yo creo que este es el proyecto que nos está ofreciendo hasta este minuto, el Consejo Constitucional, pero por sobre todo que se ha quedado en la Constitución actual. es que sabes que Gonzalo, no es fácil para decirlo para alguien de izquierda, no es fácil decirlo. No es fácil decirlo. El problema es que esta carta constitucional que hoy día nos están proponiendo no genera un cambio de modelo que es el que nosotros esperamos y es legítimo que así sea. Hay dos puntos que yo quiero hacer mención y que Ignacio a la larga hace una pasada de pelota. El Partido de la Gente desde el inicio uno de las discusiones de esta llamada a la nueva Constitución que hizo el presidente a través de los partidos políticos, nosotros fuimos fuerte y claro, siempre dijimos que el plebiscito de entrada era esencial para la validez del proceso, que la modificación del artículo 142 de la Constitución no era a través de un acuerdo parlamentario, pero nadie nos hizo caso, no nos escucharon y de hecho ni siquiera nos llamaron para el acuerdo. En ese escenario y como ya estamos en este proceso y como yo fui candidata, todos saben, yo fui candidata por la región metropolitana porque finalmente es esencial participar en todas estas instancias, pero acá hay que hacer una mención honorífica a un diputado que ya presentó un proyecto de ley que establece, un proyecto de resolución que establece que no se pueda discutir nuevamente de un proceso constitucional en al menos 10 años. Nuestro país... Sí, claro. Nuestro país necesita certezas jurídicas, una estabilidad. Eso no obsta, y esto es muy importante señalarlo, eso no obsta a que se puedan presentar paquetes de reformas constitucionales con medidas específicas, que eso fue lo que nosotros planteamos antes del acuerdo, pero obviamente nadie nos hizo caso. Osvaldo, tú querías... Y me queda una, me queda una, me queda una. Solo clarificarte que un proyecto de resolución no es un proyecto de ley, no tiene nada que... No, 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 está claro. Para que quede claro que la ciudadanía puede creer que... Un proyecto de resolución es la idea, es la idea... Pero ¿sabes cuál es el tema, Fidel, si esto no es un... Si es moción, mensaje o proyecto de resolución? Porque finalmente eso es un tema administrativo. El punto es el siguiente, es que no podemos seguir jugando con la gente, con la gente que está cansada de estos procesos. Mira, si vuelven a rechazar, ¿sabes lo que significa eso? Que se convalida la legislación que nosotros tenemos actualmente, le damos un valor al proceso legislativo actual y por lo tanto todas las reclamaciones sociales que solo un grupo parlamentario realiza, partidista, no tendría ninguna validez porque la gente ya tiene su postura y tienen que respetarla. Les quiero hacer una pregunta acá, Osvaldo, Fidel, y en general la quiero abrir. ¿Ustedes están de acuerdo con la postura que tiene cierto sector del PDG que si gana en contra, este proceso se cierra por lo menos dos periodos presidenciales? O sea, de aquí no se habla de una nueva constitución, de un nuevo proceso durante ocho años. porque ayer Javier Pineda postulaba que esto quedara abierto. ¿Qué opinaba Osvaldo? Lo que pasa es que eso es un imposible. ¿Cómo? Porque lo que se puede cerrar es la idea de una nueva convención, una nueva institucionalidad que se haga cargo de redactar una nueva constitución en su globalidad. Pero es imposible que se pueda cerrar la posibilidad que tiene el Parlamento permanentemente de introducir modificaciones constitucionales. No, pero eso es otra cosa. No, pero sí. Las modificaciones que se le han hecho en la constitución del ochenta fueron todas y algunas bien sustantivas fueron todas en procesos institucionales en el Parlamento. Sí, eso es lo válido. Bueno, pero es lo que estoy tratando de decir. Pero quería dar una opinión, sí, respecto al otro tema. Mire, yo creo que el problema de Republicano es que está cometiendo el mismo error que cometió esto que mencionaba el ultrismo antiizquierda y es tratar de generar las condiciones para ir a una perspectiva máxima y normalmente cuando se va en esa línea yo creo que... Una perspectiva máxima es como tirar el tejo pasado o qué es que... Bueno, ellos mismos lo han dicho. Mira los extremos. Lo dijeron ellos expresamente, dijeron nosotros hemos planteado esto porque es desde aquí donde queremos conversar, algo así dijeron. Pero lo que pasa es que los hechos políticos se generan cuando suceden. Uno no maneja las dinámicas. Así como la entonces mayoría que se incorporó en la convención extremó las cosas al punto tal que lo que generó es un cambio en la correlación y la subjetividad ciudadana brutal porque de una aprobación del 80 llegamos a un rechazo y tanto. Lo mismo puede suceder ahora. Entonces efectivamente se están pavimentando el camino para lo que aquí se ha expresado el rechazo. Entonces yo no sería tan categórico si... ¿En qué sentido? Yo creo que hay la posibilidad... Queda proceso... Nunca es bueno anunciar un voto antes de conocer el texto que va a ser sometido a votación. Porque no hay hacer cosas que el texto de pronto... Te guste. Si diga cosas interesantes. ¿Por qué? Porque no olvidar que estas enmiendas se van a tratar en la convención no sé cómo se llama el consejo. Pero después esto... Pasan a ley. Pasan... No, no. Pasan a... Vuelven al comité de expertos. Ah, no. No, no. Depende. ¿En alguno? Depende. Bueno. Estoy diciendo... Hay la intención que vuelvan al comité de expertos porque en general lo que hay es una revalorización de lo que planteó el comité de expertos. No, eso es lo que quiere la izquierda. A ver, Joaquín. Joaquín quiere decir algo. Solo terminar. Solo terminar. Y no olviden ustedes que además el comité de expertos puede insistir e incorporarse votando al consejo. O sea, falta todavía un proceso. A mí no me atrevo a decir si voy a estar a favor o en contra porque veamos el texto. Veamos el texto. En una de esas el texto puede ser sugerente. No, no creo que esté listo, Joaquín. Bueno, yo claramente tengo una posición en contra de este proceso. Ya. Porque parte de la base de que es un proceso un proceso ilegítimo. ¿Ok? Ilegítimo porque no se hizo una votación para decidir si íbamos a hacer de nuevo una nueva constitución, si íbamos a hacer una nueva convención o no. Partió de una cocina política, así la va a llamar, una cocina política. Así lo dijeron, lo dijo un diputado que escribió las bases junto a Diego Chalper en un... El borrador de las bases lo escribió en un computador. O sea, desde ahí se estuvo cocinando las bases. Y subpanaban de eso, como Diego Bortar. Acá escribimos el nuevo Chile. Creo que se llama Ramírez, ¿o no? Claro, el diputado Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez. Ellos juntos desde su computador en una oficina empezaron a cocinar este proceso constitucional. Entonces, esto es absolutamente ilegítimo. O sea, ¿quién decidió que teníamos que entrar a un nuevo proceso constitucional, que teníamos que seguir creando nuevas constituciones? ¿Cuándo termina esto? Por eso claramente tengo una posición en contra independiente de si republicanos está a la cabeza de este proceso nuevo tiene la mayoría. ¿Y qué constitución tuvo legitimidad aquí? ¿Cuándo se le preguntó al pueblo de la constitución? No, no, pregunto, pregunto. Pregunto, pregunto, pregunto. Establecen que el Estado no se puede abrogar la representación. Bueno, esta tiene plebiscito de salida. Pero reconozca una cosa, Osvaldo. Perdón. Reconozcamos un punto. La gente les dio un rechazo contundente. Sí, qué duda acá. Y en vez de acusar recibo, se juntaron 10 iluminados. 32. 32. Que hicieron el pacto por Chile. Todos ellos electos democráticamente. Pero ahora mismo... Amarillos no tenían ni siquiera representación parlamentaria. No, no, está bien. Yo lamento que el parlamento hoy día es la institución menos creíble. Yo también. Con justicia o no. Pero eso es un hecho. Se juntaron. Se les dijo a un plebiscito. No quisieron. Es más, a todos los que les decíamos abran esta discusión es que tú eres extremo. Tú no quieres tener una constitución. A mí me dijeron que el problema de Chile pasaba por la nueva constitución. O sea, que todos los problemas de Chile se solucionan. Y eso es mentira. Engañaron a la gente. Y no conformes con eso, el 7 de mayo les volvieron a barrer al escoger a los republicanos. ¿Y qué hizo el señor Macaya? ¿Y qué hizo el señor Charper? ¿Y qué hizo el señor Ahud? Se quedaron en sus puestos. No acusaron recibo. ¿Y ahora qué dicen? Si se rechazan esto es por culpa republicana. Tengamos un poquito más de... Muchachos, me quedan pocos minutos. Voy a Pancho Rego. A ver... Son tres puntos sobre la mesa que creo que son relevantes. El primero es que hay que transparentar que este proceso efectivamente hoy en día no cuenta con un apoyo ciudadano. Yo creo que las posibilidades de aprobar este texto constitucional son bastante bajas. Conversando sobre todo con militantes de mi sector que son de derecha no están contentos. Y el sentimiento es votar en contra más que a favor. Eso es lo que yo estoy leyendo hoy día en el ambiente. Entonces, lo primero es que el Consejo en general si sigue con esta dinámica tiene muy difícil de aprobar un texto constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo. ¿Alguien podía haber esperado algo distinto de los amigos de republicanos? Yo creo que no. ¿Por qué esto es política? ¿Por qué? Porque el Consejo de Expertos tenía 24 miembros de los cuales solamente uno uno era de republicanos que era Carlos Frantaura que fue un tremendo articulador de acuerdo al interior del Comité Técnico del Consejo Técnico. De verdad, muy bueno. ¿Qué es lo que están haciendo los partidos políticos en esta pasada? El oficialismo, por así decirlo que es la derecha jugando a marcar su identidad política por eso el republicano va con sus indicaciones el rehenio va con sus indicaciones la UDI va con sus indicaciones y por separado metemos 800. ¿Y vos, Poli? 800. Entiendo que va con nosotros. Entiendo que va con nosotros. 800. 800. Y lo que está haciendo la oposición en este caso dentro del Consejo que es el Partido Socialista básicamente era meter 400 pero el Partido Socialista puso para la máquina metió máquina y dijo no, esto es mucho bajémoslo en la mitad porque lo que tenemos que hacer es intentar respetar el acuerdo de los comités técnicos y es porque no tienen los votos. ¿Qué es lo que están jugando todos los partidos? Identidad. Eso es lo que están buscando en este momento. Identidad para después sentarse a negociar. Pero hay un tercer elemento que es un elemento de carácter político y esta constitución en particular que tanto le molestaba sobre todo a los amigos más de izquierda si se llega a rechazar el texto constitucional el día 17 de diciembre que es con voto obligatorio todos tienen que ir a votar este texto actual va a tener cuatro legitimaciones populares cuatro la constitución más ratificada en la historia de Chile con mayor cantidad de modificaciones en la historia de Chile con mayor cantidad de modificaciones artículo por artículo en la historia de Chile donde se han modificado los 15 capítulos de la constitución incluso incorporados en los capítulos nuevos no hay constitución más modificada el 89 con un gran acuerdo transversal desde socialismo democrático en esa época alianza democrática con la derecha la del 2005 de Ricardo Lagos que vaya que le faltó un plebiscito a esa para poder salir de todo esto la del 4 de septiembre que Chile rechazó el texto constitucional y le suma el 17 Ignacio, Ignacio, usted me queda un minuto la izquierda está en un chapato Ignacio, lo decía Osvaldo yo creo que no hay que anticiparse ¿no es cierto? hasta que el texto esté escrito pero a mí me pasa con las enmiendas que ha generado el partido republicano es que me costaría mucho pensar que están cometiendo el mismo error que cometió ¿no es cierto? la lista del pueblo y otros en el primer proceso ¿por qué? porque en este consejo constitucional en la redacción de esta nueva carta constitucional José Antonio Kast se juega la elección presidencial por tanto al partido republicano no le conviene perder el plebiscito el 17 de diciembre porque con eso también pierde terreno José Antonio Kast a ver Eli 30 segundos 30 segundos yo estoy en desacuerdo con eso yo no creo que este en juego se nos está corriendo el estudio ya pero no importa no yo no estoy de acuerdo con eso yo no creo que sea directamente vinculante con una presidencial lo que sí considero es que acá tenemos que a pesar del apruebo o el rechazo que sería en contra o a favor acá tenemos que me apuras me desconcentras acá tenemos acá tenemos que estar pensar que de verdad que no podemos hipotecar Chile a través de procesos constitucionales constantes no puede ser 10 segundos 10 segundos 10 segundos solo decir que todo este debate constitucional a mi en lo particular hoy día ya me tiene chato que nos preocupemos que nos preocupemos de los problemas de la gente los problemas ciudadanos la ciudadanía le cuesta llegar a fin de mes y hablemos de esos temas muy bien correcto ahí está nos tenemos que despedir les doy las gracias a todos mis hijos